Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de la sesión. En español, la misma entonación usamos para el inglés, pero no, es diferente. Entonces, vamos a ver cómo pronunciamos los meses del año. Y en español tenemos acento, un acento ortográfico, acento escrito, pero en inglés no. En inglés no tenemos el acento escrito, simplemente enfatizamos la sílaba tónica en inglés. Entonces, ¿cómo leemos enero en inglés? January, el acento o la sílaba tónica es la primera, January. Lo mismo pasa con el mes de febrero, February. Entonces decimos January, February, March, April, May, June. Decimos June, ¿ok? July, ahí la sílaba tónica es la segunda, no decimos July, no, decimos July. August, la sílaba tónica es la primera, August. Y en el caso de septiembre, la sílaba tónica es la segunda, decimos September, October, igual en octubre, November, and December. Lo que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre en inglés, la sílaba tónica es la segunda. Entonces es septiembre, octubre, noviembre, and december. Y también aquí les puse algunas ocupaciones. Obviamente hay muchas, pero aquí les pongo algunas. Por ejemplo, teacher, nurse, civil servant, por ejemplo, si alguien es un servidor público que trabaja para el gobierno, pueden decir civil servant, hace un ratito alguien me dijo que era empleado o empleada. ¿Cómo lo decimos en inglés? Employee. Sí, employee, I am an employee. Secretary, manager, manager, gerente, cleaner, alguien que se dedica a la limpieza, policeman o policewoman. Builder, es lo que nosotros conocemos como albañil. Engineer, businessman, firefighter, es un bombero. Postman, el cartero, doctor, architect, social worker, un trabajador social. Shop assistant, una persona que trabaja en una tienda de asistente. Shop keeper, es una persona que trabaja de tendero en una tienda. Es la persona que te despacha en una tienda. Se le llama shop keeper. Waiter and waitress. Waiter es para hombre, mesero, y waitress es para mujer. También tenemos otras ocupaciones como housewife o househusband. Sí, hoy en día también podemos decir househusband, housewife, que es ama de casa o amo de casa. Y estas son algunas ocupaciones. Recuerden que en inglés las ocupaciones siempre las decimos con un artículo indefinido. ¿Qué es un artículo indefinido? Pues el a o el an. Ese es un artículo indefinido en inglés. Por ejemplo, yo soy maestra o profesora. Lo puedo decir I am a teacher. Soy enfermera. I am a nurse. Soy un servidor público. I am a civil servant. Soy secretaria. I am a secretary. Soy albañil. I am a builder. En español no decimos soy una maestra, soy un albañil. No, nada más decimos soy maestra, soy albañil, soy secretaria. Pero en inglés, chicos, sí usamos los artículos indefinidos para hablar de nuestra ocupación. ¿Y cuál es la diferencia entre el artículo a y an? Bueno, pues el artículo indefinido a se utiliza con palabras que empiezan con sonido, consonante, consonante, sound. Por ejemplo, I am a secretary. Y an, el artículo indefinido an, se utiliza con palabras que empiezan con un sonido vocal. A vowel sound. Por ejemplo, I am an employee. ¿Ok? I am an employee in a factory. Por ejemplo, soy empleada en una fábrica. Soy empleada en una tienda. I am an employee in a shop. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. En este foro también ustedes tienen que hacer preguntas a sus compañeros. ¿Y cómo van a hacer preguntas? Pues en inglés existen dos tipos de preguntas. Las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? En inglés se llaman yes, no questions. Se llaman yes, no questions. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Porque siempre contestamos con un yes o con un no. ¿Sí? Por eso se llaman yes, no questions. Y estas preguntas son preguntas cerradas. Las podemos decir así. Por ejemplo, are you married? ¿Eres casado? Yes, I am. O no, I'm not. Do you speak Spanish? Yes, I do. O no, I don't. Do you live in Mexico? Yes, I do. O no, I don't. Esas son preguntas cerradas. Siempre contestamos con yes o con no. Y también existen preguntas abiertas. Las preguntas abiertas en inglés se construyen con las famosas question words, que es lo que estamos viendo en pantalla. Y en inglés se llaman W-H questions. W-H questions son preguntas abiertas. ¿Y por qué se llaman W-H questions? Bueno, porque estas preguntas abiertas siempre van a necesitar una palabra que se llama question words, que es la que nos ayuda a formular la pregunta. Y vamos a ver estas question words. Ustedes le pueden sacar si quieren una foto o una captura de pantalla, porque las question words las van a usar desde la semana 1 hasta el módulo 7, hasta que terminen sus dos módulos de inglés. Siempre se usan, es muy común utilizar las preguntas abiertas. ¿Y cómo hacemos una pregunta abierta? Bueno, lo primero que tenemos que usar en una pregunta es la question word. Entonces, vean, cada una de estas question words tienen diferentes significados. Por ejemplo, who significa quién o quiénes. O sea, la podemos usar para el singular y para el plural. Y cuando estamos hablando de una persona, por ejemplo, who's that? ¿Quién es ella? That's Nancy. Ella es Nancy. Where. Where significa dónde. Y lo utilizamos para lugar. Where do you live? ¿Dónde vives? In Boston. Why. Why lo utilizamos para decir por qué. Para dar una, para preguntar más bien por una razón. Why do you sleep early? ¿Por qué duermes temprano? Y para contestar utilizamos because. Because significa por qué, pero para contestar. Entonces decimos because I've got to get up early. Tengo que levantarme temprano. Porque tengo que levantarme temprano. When significa cuándo. Y lo utilizamos para el tiempo. When do you go to work? También lo podemos traducir como a qué hora. O cuándo. ¿Cuándo o a qué hora te vas a trabajar? A las 7. At 7. How. How lo utilizo para decir cómo. Para hablar sobre la manera en la que haces una cosa. Por ejemplo. How do you go? ¿Cómo te vas? By car. En carro. El what. What significa qué o cuáles. Por ejemplo. What do you do? ¿Qué haces? O a qué te dedicas. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Por ejemplo. What do you do? I am an engineer. Which. Which significa cuál o cuáles. Pero ¿cuál es la diferencia entre el which y el what? Los dos se pueden traducir también como cuál. Por ejemplo. Para decir cuál es tu nombre. Digo what's your name. Nunca digo which is your name. No. Digo what's your name. Pero si which también significa cuál. Entonces ¿cuál es la diferencia entre what y which? Bueno. La diferencia es muy fácil chicos. El which lo utilizamos cuando estamos hablando de dos o más cosas. Por ejemplo. Si tú te quieres decidir por un color. Tú dices. Which one do you prefer? Which color do you prefer? ¿Qué color prefieres? The red one or the blue one. Y tú dices. No. El rojo. The red one. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de opciones podemos utilizar which. El whose. Whose significa de quién o de quiénes. Lo utilizamos para posesión. Whose is this book? ¿De quién es este libro? It's Alan's. Es de Alan. Whom. ¿A quién? Lo utilizamos para decir a quién. Por ejemplo. Whom did you meet? ¿A quién conociste? I met the manager. Conocí al gerente. Ahora el what puede ir acompañado con palabras como what kind. ¿Qué tipo? What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? También puede ir acompañado de la palabra time. What time? What time did you come home? ¿A qué hora regresaste a casa? How también puede ir acompañado con la palabra many que significa cuántos. Para contables. Cosas contables. How many students are there? ¿Cuántos alumnos hay? Y el how much es para cosas no contables. Por ejemplo. ¿Cuánto? ¿Cuánta agua tomas al día? How much water do you drink a day? ¿Cuánta agua tomas al día? ¿Cuánto dinero tienes? How much money do you have in your pocket? ¿Cuánto dinero tienes en tu bolsa? ¿Sí? El how much. También lo utilizamos para preguntar por el precio de una cosa. How much is this book? ¿Cuánto cuesta este libro? Y how long. Vean, how también puede ir combinado con long. Para hablar de duración. How long. Para hablar de distancia. También hablamos de distancia y distancia en tiempo. How long did you stay in that hotel? ¿Cuánto tiempo estuviste en ese hotel? For two weeks. How often significa qué tan a menudo. How often do you go to the gym? ¿Qué tan a menudo vas al gimnasio? Twice a week. How far. ¿Qué tan lejos? How far is your school? ¿Qué tan lejos está tu escuela? La típica pregunta. How old are you? How old. Literal, chicos. Significa qué tan viejo eres. ¿Qué tan mayor eres? Obviamente nunca decimos eso. Siempre decimos cuántos años tienes. Pero la traducción literal es qué tan mayor eres tú. How old are you? Obviamente nunca digo, oye, ¿qué tan mayor eres tú? No. Siempre decimos, ¿cuántos años tienes? Sí. How old are you? Pero recuerdan que en inglés la edad la somos. Y en español la edad la tenemos. Por eso en inglés decimos, literal, yo soy 17 años mayor. Etcétera. Ok, Reina, no problem. How come. How come es lo mismo que why. How come es para preguntar por una razón. How come I didn't see you at the party. ¿Por qué no te vi en la fiesta? Sí. Obviamente, chicos, en esta semana no vamos a utilizar todas estas. No se espanten. Tampoco vamos a, no quiero que se las aprendan todas ahorita en esta sesión. No, las vamos a ir viendo poco a poco. Pero bueno, esta tabla me gusta porque las tiene todas o casi todas. Y tenemos un ejemplo de cómo se usan y el significado. Por eso me gusta esta tablita. Y bueno, aquí tenemos las yes no questions, las que les estaba diciendo. ¿Podemos hacer yes no questions con verbo ser o estar? Sí. Por ejemplo, are they American? ¿Son estadounidenses? Yes, they are. Is she nice? ¿Ella es agradable? No, she isn't. Oh, yes, she is. Ahora, les voy a presentar a Ana. Pero antes de presentarles a Ana, bueno, vamos a suponer que Ana es una de sus compañeras de ustedes, de esta generación 47, ¿ok? Y ella ya hizo su participación en el foro Aprendiendo de esta semana. Y ella, ella no es de México, ella es de España. Y créanme, en la experiencia que he tenido como asesora virtual de Prepa en Línea CER, he tenido alumnos extranjeros, ¿sí? Y he tenido alumnos extranjeros, he tenido alumnos de Europa, de Hungría, que están en México estudiando la Prepa en Línea CER. También he tenido alumnos de Centroamérica, de Ecuador, y también he tenido alumnos que viven en Estados Unidos, pero que están estudiando la Prepa en Línea CER. Entonces, Ana, vamos a suponer que Ana es su compañera de esta generación. Y ella nos puso su presentación en el foro. Y dice, Hello, I am Ana, I'm 30 years old, I'm a fashion designer, I am from Spain, I live in Asturias with my husband and two sons, I live in an apartment, I have my own fashion studio, my husband is Mario, and my two sons are Rodrigo and Janela. In my spare time, I love going shopping, I like shoes and dresses, my favorite book is Pride and Prejudice, my favorite movie is The Devil Wars Prada, I love romantic music, my favorite group is La Oreja de Bangkok, I like cleaning my house, but I hate cooking, so I like going to restaurants for dinner, my favorite food is roasted chicken, I don't like playing sports, I love traveling, I want to travel to Venice, Italy, it's very romantic, I like English because it is very important for my career. If I can speak more languages, English helps me to communicate with people from different countries. Vean, es una presentación muy completa la que Ana puso y un poquito larga, obviamente es un ejemplo nada más. Esto no quiere decir que ustedes la tengan que hacer así de larga, pero es un buen ejemplo porque le podemos hacer a Ana diferentes preguntas. preguntas. ¿Qué preguntas le haríamos a Ana? Ella ya nos dijo que tiene 30, que es una diseñadora de modas, que vive en Asturias con su esposo y que tiene dos hijos. ¿Ok? Que sus hijos se llaman Rodrigo y Janela y que en su tiempo libre a ella le encanta ir de compras y que le gustan los zapatos, los vestidos. vemos que su libro favoritos, vemos que su libro favorito es Orgullo y Prejuicio y que su película favorita es El Diablo Usa Prada, le encanta la música romántica, su grupo favorito es La Oreja de Van Gogh, le gusta limpiar su casa, pero odia cocinar, entonces va a los restaurantes para cenar y su comida favorita es El Pollo Rostizado. No le gustan los deportes, le encanta viajar, quiere ir a Venecia en Italia porque es muy romántico, le gusta el inglés porque es importante para su carrera, ya que si ella no sabe hablar más idiomas, el inglés le ayuda a comunicarse con gente de diferentes países. Eso es lo que Ana nos está diciendo en esta presentación. Ahora, ¿qué preguntas le podrían hacer a Ana? A lo mejor ella nos dice que tiene dos hijos, pero no sabemos las edades de sus hijos. Nos dice que tiene un esposo, pero tampoco sabemos. Ah, no, sí sabemos que su esposo se llama Mario, pero no sabemos la edad de su esposo. Entonces, entonces podríamos empezar por ahí, ¿no? ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Cuántos años tiene tu esposo? O alguna otra pregunta. ¿Qué pregunta se les ocurre para hacérsela? A ver, ¿alguien me puede decir alguna pregunta? ¿Cómo es tu esposo? Muy bien, Cintia. ¿Cómo es tu esposo? Perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir tantito porque ya ahorita voy a compartir de nuevo. Listo. Entonces voy a poner aquí la pregunta que Cintia nos dio. ¿Cómo es tu esposo? Esta es una pregunta abierta, ¿ok? Entonces las voy a poner aquí. Voy a poner... Voy a poner... Voy a poner... Como les comenté hace ratito, tenemos dos tipos de preguntas. Unas preguntas son abiertas y otras preguntas son cerradas. La que nos dice ahorita su compañera es una pregunta abierta. ¿Sí? Ok. Vamos a ver la pregunta que le podemos hacer aquí. Aquí. How old is your husband? Muy bien. How old are your kids? Perfect. How old are your kids? What do you like? Much fashion. Ah, bueno, aquí podríamos decir, what do you like? Most about fashion. Sí. Es una buena pregunta. What do you like? Most about fashion. Muy bien. Why don't you like cooking? Sí, muy bien. Y preguntas cerradas. ¿Qué tipo de preguntas le harían a ella? Preguntas cerradas. Por ejemplo, con el do. ¿Qué sería? Ella dice que no le gustan los deportes. ¿Qué más? ¿Qué más? Podríamos preguntarle. ¿Do you? ¿Te encanta? O también le podemos preguntar de si le gustan las mascotas, ¿no? Porque creo que no nos dice si le gustan las mascotas. No. Entonces, es una buena pregunta. ¿Do you like pets? Sería una pregunta cerrada. ¿Do you like running? Muy bien. Podríamos preguntarle si le gusta correr. Perfect. ¿Do you prefer Spain or Asturias? All right. Muy bien. ¿Do you like reading? Muy bien. También podríamos hacerle otra pregunta. Si le gusta leer. ¿Do you like reading? Do you work in an office? Ah, muy bien. Muy bien. Ahora una pregunta cerrada con verbo ser o estar. Porque también tenemos preguntas cerradas. Por ejemplo, are you... Ah, yo le preguntaría si es feliz. Sí. Se ve feliz en la foto, pero yo se lo volvería a preguntar. Le diría... Ana, ¿eres feliz? Are you happy? Are you happy? Sí. Y ya tendríamos nuestra pregunta cerrada, pero con verbo ser o estar. What do you think of living in Spain? Esa sería la pregunta. ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas de vivir en España? Do you like it? Do you like to live in Spain? ¿Sí? ¿Te gusta vivir en España? Muy bien. Do you like to live in Spain? Exacto. Bueno, creo que ya tenemos suficientes preguntas para Ana. Aquí lo que quiero que ustedes vean, lo que está en rojo, lo que les puse en rojo. Primero les puse las yes, no questions. Se las voy a subrayar. Ahora, para hacer yes, no questions tenemos dos fórmulas. ¿Cuáles son? Primero dice aus, que es auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del presente simple? Puede ser el do o el das. Luego el sujeto, que puede ser un pronombre personal. Por ejemplo, I, you, we, and they. Y luego tengo mi verbo. ¿Cuál es el verbo? Like. En este caso, vean. Do you like pets? Like es mi verbo. Pets es mi complemento. Do you like running? Like es mi verbo. Running es mi complemento. Do you like reading? Do es mi auxiliar. You es mi sujeto. Y like es mi verbo. Reading es mi complemento. Do you work in an office? Do es mi auxiliar. You es mi verbo. Work es... You es mi sujeto, perdón. Work es mi verbo. In an office es mi complemento. Do es mi auxiliar. You es mi sujeto. Like es mi verbo. To live in Spain. To live in Spain. Todo esto es el complemento de mi pregunta. Entonces, vean cómo se formula una pregunta. Auxiliar, que puede ser duodas. Sujeto, que puede ser ayu, he, we and they. O también puede ser el nombre de una persona. Y el verbo. Auxiliar, sujeto y verbo. Lo que viene después del verbo, chicos, ya es su complemento. ¿Sí? O sea, lo que viene después del verbo, ya sería su complemento de la pregunta. ¿Sí? Aquí sería in an office, que es el complemento de esta pregunta. Y to live in Spain, también es el complemento de esta pregunta. Entonces, se hace la fórmula con el do, el sujeto y el verbo. Ahora, si tenemos verbo cero estar, que en la próxima sesión vamos a ver las funciones del verbo cero estar. ¿Cuáles son esas funciones? Vamos a verlas. Pero bueno, si tenemos una pregunta con el verbo cero estar, chicos, ¿cómo la hacemos? Ah, pues con el is, con el am, is o are. Ese es el verbo cero estar. Que también funciona como auxiliar. O sea, el verbo cero estar es muy importante porque tiene dos funciones. Funciona como auxiliar, o sea, lo puedo poner al principio de mi pregunta y funciona como verbo. Como funciona como verbo también, después de mi sujeto, vean, ya no pongo verbo porque ya lo tengo al principio. Entonces, ¿qué puedo poner? Un sustantivo o un adjetivo. ¿Y qué es happy? Ah, pues happy es un adjetivo. Entonces, puedo decir auxiliar, sujeto y sustantivo o adjetivo. Auxiliar del verbo cero estar, que puede ser am, is, or are, sujeto. Y después del sujeto, puedo poner un sustantivo o un adjetivo. En este caso, happy es adjetivo. Y ahora para la fórmula de las preguntas abiertas, que son WUH questions. ¿Cómo se formula una pregunta abierta? Pues primero va la question worth. Luego va el auxiliar, que puede ser do o das. Luego va el sujeto y el verbo. Es igual que la yes no question, pero aquí ya le agregamos la question worth. Vean, por ejemplo, el what es mi question worth. Mi auxiliar es do. Mi sujeto es you. Y luego mi verbo es like. Y todo esto, most about fashion, es mi complemento, chicos. What do you like most about fashion? Ya todo esto es mi complemento. Why don't you like cooking? Cooking es el complemento de mi pregunta. ¿Qué es lo que me gusta más? Me estás preguntando del audio de la actividad integradora 1. En un momento vamos a ver la introducción de la actividad integradora 1. Vean, el how all se toma como una sola. How all. Luego sigue el auxiliar del verbo ser o estar, que puede ser isoar. ¿Y de quién estoy hablando? De tu marido, por ejemplo, en este caso, que es el sujeto. Y en este caso, ¿de quién estoy hablando? De tus hijos. Tus hijos son del sujeto. Este es un ejemplo de cómo pueden hacer preguntas cerradas y abiertas. Y ahora vamos con, ¿qué tienen que hacer en la actividad integradora 1? Bueno, se las voy a introducir. En la actividad integradora 1, chicos, tienen que hablar. ¿De ustedes mismos? De llenar una solicitud de empleo. ¿Cómo se dice solicitud de empleo? Application form. ¿Con qué información? Pues con su información personal. Por ejemplo, last name, que es apellido. First name, primer nombre. Si alguien tiene, chicos, segundo nombre, pues lo puede poner en middle name. Luego empiezan con la dirección, street, que es la calle, el número y la ciudad. Y el estado. Si alguien vive en la Ciudad de México, ya no pongan nada en el estado. Porque la Ciudad de México no pertenece a ningún estado de la república. ¿Ok? Entonces pongan city, México, city y no le pongan estado. ¿Sí? Lo dejan en blanco. Zip code, el código postal. Telephone number, el número telefónico, el correo electrónico, la nacionalidad, la edad, la ocupación y el cumpleaños. Ahora, esta información que está en este cuadro, ustedes la van a decir en su audio. La van a grabar. ¿Cómo la van a grabar? Bueno, pues para que ustedes me puedan decir bien la información, ustedes me puedan narrar la información que plasmaron en este formulario, porque ese es un formulario, es parte de un formulario. Bueno, yo les propongo usar la siguiente plantilla. Vean. Hi, my first name is Arlette. My middle name is Yvonne. Por ejemplo, yo tengo, mi segundo nombre es Yvonne. My last name is Macedo. Mi apellido es Macedo. My address is. ¿Cómo digo una dirección en inglés? Entonces, empiezo con el número y hasta el último digo la calle. Entonces, my address is y la leo. Si el número es 104, por ejemplo, lo leo de uno en uno. One oh four, Juan de la Barrera Street. I live in Toluca, in the state of Mexico. My zip code. ¿Cómo digo mi código postal? Igual lo digo de uno en uno. Por ejemplo, si yo vivo en el código postal 50-060, lo digo 5-0-0-6-0. O también lo puedo decir 5-0-0-6-0. My telephone number is. También lo leo de uno en uno. 7-2-2-5-3-2-2-9-3-3. My email is Ari Bodma. ¿Cómo digo arroba en inglés? At. Así digo arroba. At. Entonces, mi correo electrónico es Ari Bodma arroba hotmail.com. Pero en inglés, ¿cómo diría eso? My email is aribonma at hotmail.com. ¿Cómo se dice punto? Aquí está. Dot. Ahora, soy mexicana. I am Mexican. Listo. Su edad. I am 38 years old. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, tengo 38, ¿no? I am 38 years old. Recuerden que en inglés le da la son, chicos. Entonces, tienen que usar el verbo ser o estar para hablar de su edad. Ahora, dicen, I am a teacher. Soy profesora. My birthday is. Aquí tienen que darme su fecha de nacimiento completa. Empiecen, pueden empezar con el número. My birthday is on the 21st of November. Y me dicen el año. ¿Cómo hablan? ¿Cómo dicen el año en inglés? De dos en dos. Entonces, por ejemplo, si nací en 1985, diría 1985. 1985. Ok. My birthday is on the 21st of November, 1985. Ok. Ahora. La segunda parte, chicos, de esta actividad es que ustedes me van a describir se van a describir a ustedes mismos en términos de apariencia física y de personalidad. Y también me van a hablar, en la última parte de esta actividad, me van a hablar de características del lugar donde viven. ¿Sí? De manera muy general. Bueno, vamos a hacer, en la siguiente sesión, vamos a hacer un repaso de cómo pueden realizar esta actividad. Ahorita vimos una pequeña introducción. Y me preguntaba, me preguntaba Gerardo, no es cierto, ¿quién me preguntaba? Ah, alguien, alguien me preguntaba si en la, en el audio tenían que grabar todo. Sí, tienen que grabar lo que pusieron en su formulario y tienen que grabar la descripción de ustedes mismos en términos de personalidad, apariencia física y la descripción de su casa. O sea, todo lo que viene en esa actividad lo van a incluir en el audio. Vamos a hacer un ejercicio. La siguiente clase, vamos a repasar, vamos a practicar esta actividad para que ustedes no tengan ningún problema. Y les voy a dar vocabulario clave para poder realizar esta actividad. Pero por hoy, chicos, ya se nos terminó el tiempo. De hecho, nos pasamos un poquito de tiempo. Pero bueno, la primera sesión siempre es la más larga. Les prometo, las siguientes van a ser más cortas, mucho más cortas. La primera sesión es un poquito siempre más larga porque hay mucho vocabulario. Hay mucho que ver en la primera semana. Siempre hay mucho que ver en la primera semana de este módulo. Entonces, de hecho, ya no me da tiempo de darles la liga de registro. Pero ya tengo su nombre, chicos, ya tengo su nombre. Y les voy a pasar la liga de registro a cada uno de ustedes a través del mensajero de la plataforma. Pero quisiera saber quién está conectado con el nombre de Lenovo. Sé que es el nombre de un celular, de una marca de celular. Pero quisiera saber su nombre para poderlos ubicar. Y alguien está nada más con la letra P. ¿Quiénes son? ¿Me pueden dar sus nombres? Alguien aparece como Lenovo y alguien con la letra P. Quisiera saber quiénes son. Mónica, muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos queda menos de un minuto, chicos. Les agradezco mucho su tiempo. Y en un momento les subo la liga, la liga, perdón, la liga grabada a la pizarra. ¿Ok? Thank you, guys. Thanks for your patience. And see you on Friday. Have a nice evening. Bye. 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 Bye.